¡Hola a todos y bienvenidos a Super Mario Wonder o el Mario Maravillas! La semana pasada trajimos este juego al canal el 20 de octubre, día del lanzamiento, y hoy lo traemos también, pero en... ¡Ah! 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 ¡Miren! ¡Miren el bigote de Mario! ¡Miren que está bien detallado el bigote de Mario! ¡El bigote de Luigi también! ¡Miren! ¡Ah! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Ustedes entienden dónde lo estamos jugando ahora, ¿cierto? Y gente que quieren que les diga, esto es grotesco. Es indecentemente grotesco lo bien que anda este juego, ustedes saben dónde. Y es porque, ¡ey! Entiendo que cuando hay un juego en lanzamiento, si uno lo quiere jugar en su agradable y oloroso PC, pueden pasar algunas semanas, incluso meses, para que vaya bien el juego en dicha plataforma. Pero aquí, gente, no pasa una semana y el juego ya anda espectacular. Y por supuesto, con 4K, escalado a 4K, increíble gente, anda maravilloso, vamos a jugarlo. He notado muy pequeñas bajas de FPS, pero mínimas, que son porque el juego está como cargando los shaders o compilando los shaders, no sé cuál es el término correcto o preciso, pero es indecente lo bien que anda este juego. Y digo indecente porque es indecente que antes de una semana del lanzamiento oficial del juego, esto ya corre en PC sin problemas. Así que, bien, golpes sobre la plataforma modular, vamos allá. Lo mejor de todo es que pude llevar todos mis save states, o más que save states, mi partida guardada, del Nintendo Switch a PC. Vieron, ahí al principio, hay como que a veces hay unos pequeños bajones mínimos de FPS, pero es porque, como les dije, el juego está haciendo el tema de los shaders, y después anda como si nada. Me doy cuenta de que el Mario se ve como un poco mojado por la lluvia, pero en pequeños efectos y cositas coquetas, que siempre es bueno tener aquí presentes. Ah, ya tiene que ir pegándole estas cosas, y yo como si nada avanzando como un campeón. Mario electrocutado. Sí, no hay mayores problemas acá. Y acá podemos hacer esto. Y mientras más grande sea la cosilla, mejor, ¿no creen ustedes? Con Mario Elefante podría haber roto esos bloques, pero ya está bien. Cuidado, cuidado, que van a saltar. Y ahí tenemos la flor maravilla, o como se llame. Oh, oh, aquí eres que ir agarrando todas estas cosas para poder agarrar la semilla mágica, o como se llame. ¿Esta plataforma? What the fuck? Uy, 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 con cuidado. Ah, pero ahí cayó una, cayó una. Ay, creo que la perdí, creo que la perdí, gente. Pero. ¿Será la misma que va lanzando hasta que las agarro todas? Podría ser así. Bueno, esa no la voy a agarrar. Falta última, la última. Ahí está. Ouchet, ouchet. No, 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 no. Casi. Pero bueno, fue mi falta de... De agilidad para poder agarrarla. Ya, ahora sí sale. Vamos con Mario Elefantito. Si las agarramos rápido, antes vamos a terminar este puzzle y menos nos vamos a complicar la vida con las plataformas y todo lo demás. Vamos, lance, ahí viene, ahí viene, ahí viene, lance, lance, ahí está. De las moneditas rosadas o moradas, como quieran llamarle, he conseguido lo máximo, que es 999, y ahí las gasto por gastar, porque después no puedo seguir agarrando más. Excelente, ¿vieron? Ahora ya tenemos un pequeño margen de... ¿Pobrevivencia? No sé cómo llamarle, pero vamos bien. Y nos llevamos la semilla maravilla. Que corre, que corre la maravilla. Y por lo general, en cada nivel uno puede conseguir dos semillas maravillas. Hay algunos que podemos conseguir tres. Al menos en lo que llevo acá del juego. ¡Maravilloso! ¡Wahoo! ¡Bye, bye! ¡La, la! ¿Vieron y lo bonito que tiene el juego? Es que tiene muchas cosas como novedosas, en el sentido de que no todos los niveles son muy sencillos ni muy complicados. Bueno, ahí está la dificultad. ¡Hay variedad de edades! Hay de todo un poquito. Bien, y vamos a... Este que me imagino que es el castillo del... ...mundo. Palacio de la cordillera Nad Nad, o Nuv Nuv. Dificultad, cuatro estrellas. Bueno, y pudieron ver también el nivel anterior gente... ...absolutamente jugable, como si fuese la consola misma. ¡Ay, qué miedo! Tranquilo, soy un elefante entrando a este castillo que podría salir mal. Voy a copiar, insisto, a esa transición del juego. ¡Ay, mira! Son pirinas plantas muertas, zombies. ¡Bien, Mario Burbujas! ¡Bien, Mario Burbujas! ¡Eh, se acabó el Mario Burbujas! ¡Ay, pero...! ¡Bien, me la hizo! Pensé que se iba a quedar abajo. Pero bueno, nada que el Mario Wasowy... ...no solucione. ¿Se dan cuenta que dice Mario como... ...algo de como Wasowy cuando agarra una de estas cosas elefantísticas? Mario Elefantosis. Ah, me da la impresión que hubiese algo hacia arriba. Pero, bueno. Puede que sí, puede que no. Puede que no lo sé. Volvemos con la venganza de Mario Burbujas. ¡Oh, oh, oh! ¡Miren! ¡Hay que hacer bajar esto! ¡O hacer subir esto! ¡Casi! ¡Ahí está, ahí está! ¡Perfecto! ¡Bien, Mario Largo! Y ojo con andar saltando donde no hay que saltar. Y todo esto a contraluz, así que igual... ...tiene cierta complicación. Ok, eh. ¡Ay, no puedo usar el Mario Wasowy, el Mario Elefantes! ¿Cuánto más? ¿Cuánto se va a caer cuando se acaba esta fase? ¡Ahí está! ¡Uy! Pensé que iban a ser como un montón de moneditas. Pero eran un montón de follitos. Exacto. Bueno, mantuvimos ahí Low Profile. Low Profile o Low... ¿Cómo se llame? O Agachado. Ya, agachado. Sería con más confianza si tuviese algún power-up, pero... ...no tengo nada. O creo que no tengo nada. O sea, nos mataron el elefante y no pude utilizar... ...nada. Ni un power-up mientras estaba en esa forma. Intenté apretarle la A para sacar el Mario Elefante, pero no podía. Tal vez estaba como Mario grande nomás. Como Super Mario. Por si acaso, ¿habrá algo ahí arriba? No, ni siquiera lo alcanzo. Bueno, ¿qué más da? Perfecto. Vamos al jefe del castillo. Bien, mejor que nada. Ah, pero qué sorpresa. Tanto escalar y todo para venir a jugar conmigo, ¿eh? Bueno, si tantas ganas tienes, no me voy a hacer del rogar. Voy a hacer cosas tan mega caóticas con el Poder Maravilla... ...que les harán sentir más miedo que nunca. Bien, baby, a Bowser o a Bowser Jr. ...espero el miedo. Ah, y con la trompeta... ...lo puedo tirar de lejos, así. Bien, congeló un poco la cosa, pero... ...nada realmente muy complicado. ...lo sigo lanzándolo con la trompeta. ¡Oh! Transformó el piso en grasa, en aceite. No sé, ya, pero novedoso. Nada, que el Mario Trompetas... ...no pueda... ...lanzar con su trompeta. Voy a suponer que fue como golpe. ¿Contará como golpe eso? La volvió a congelar. Y está peleando solo este tipo. Ni siquiera puede saltar los bloques. ¡Ay, me pude golpearlo! ¡Ah, ahora se esconde! Ahí quedó. ¡Ah! ¡Mario Número! ¡Ah, ja, ja! SEMILLA REINA CONSEGUIDA Bien, todo para que la gente pudiese gritar el eco y todo eso. Pero la búsqueda de Mario y compañía se torna más y más difícil. ¿Qué nuevos obstáculos se les esperan? ¿Lograrán superarlos con la ayuda de las insignias que encuentren? ¡Ah, ja! ¡Ah, ja! ¡Yayó! ¡Yayó! ¡La lululeja! Imagino que de esta manera terminamos el mundo 2, las cordilleras. Nav Nav o Nuf Nuf, como quieran llamarle. Vamos a ver qué emocionante mundo nuevo nos espera ahora. Bueno, usemos la flor elice para volver al archipiélago Pétalo. El viento aquí es muy fuerte, así que hay que sujetarnos bien. Y qué bueno que esa plantita aguante el peso de Mario Elefante. Bien, volvemos al mundo que ya estaba desbloqueado. Adelante, Semilla Reina, ya sabes... ¡Ah, ya, ya! Sí, vamos a ir a pegarle a Bowser. ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! Sí, funcionó, yay! Las cascadas doradas. Estoy convencido de que ahí encontraremos otra semilla Reina. Para llegar primero debemos dirigirnos hacia el este. Ok, entiendo. al este entonces bueno, pueden ver ahí que de cualquier manera el jefe de final de cada mundo, bueno, Baby Junior Baby Junior, Bowser Junior Baby Bowser, como quieran llamarle mayores complicaciones no tiene pero claro, era el segundo castillo recién, así que el segundo mundo, así que probablemente la dificultad vaya subiendo, ah, es reto de insignia ah, un reto de insignia, ok esto es para ganar básicamente una semilla gratis, fácilmente lo he dicho, probablemente fracase rotundamente, pero bueno el impulso delfín, que se agradece que el juego nos los dé acá para efectos de pasar más rápido los niveles de agua es fácil decirlo, ¿cierto amiga? flor parlante ahora no le veo mayores complicaciones que llegar al final y no ser aplastado bien, básicamente me mataron ahí por culpa por ser codicioso por querer agarrar la moneda esa ay, me agarraron la patita ay, pero ok, calculé pésimo está bien, mi culpa mi culpa ya, ahora sí, ahora sí no, 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 no ahora y tenemos el espacio y listo sí, como siempre las plantas hablan muy fácilmente monedita y voy a tener que devolverme todo el camino solo porque viene a agarrar la moneda no, no, no no haga estupideces no haga estupideces y llegamos a otro checkpoint y con más moneditas uy, casi me paraste ahí el momento indicado es ahora flor para adelante uy, uy, uy no, 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 no uy, alcanzamos a escapar ahí debe haber una moneda abajo ocultada es la última que me falta y por supuesto que vamos a ir a buscarla innecesariamente pero y por arriba entonces ¿cuál es el camino? ¿son todos los caminos? bien, era la moneda ya sabemos que está ahí y que no la puedo agarrar porque estoy con Mario chiquito y me voy a ir por acá porque voy a suponer que está una salida oculta o algo así no lo sé impresionante bien, es la salida para agarrar la parte de arriba de la bandera hay más que Mario pequeño es como Mario chaparro es como que se apachurró no, 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 no gracias para qué la quiero si no hay tantos niveles acuáticos por lo dicho por lo visto ahora vienen muchos niveles acuáticos ah, la carrera con la tortuga ok, creo que ahora sí a ver, sí exacto si una carrera bajo el agua voy a necesitar la insignia esta otra carrera con la floruga ya tuvimos una en el primer mundo o al inicio del juego si, si no la traigo no hay cómo pasar esto tal vez sí dejándome llevar aquí por todas estas cosas por todas las corrientes a correr ok, vámonos por abajo del agua porque podemos usar la cosa del delfín muy buen ritmo jajaj directo al Goomba que voló como tres pantallas más allá uy, me está alcanzando sin freno a toda velocidad bien, la floruga ahí tomó el otro camino ¿se dieron cuenta? ganamos un poco de ventaja bien, más sencillo de lo esperado probablemente la insignia ayudó bastante igual creo que es bastante probable ganarlo sin necesidad de la insignia simplemente dejarnos llevar por las corrientes pero claro hubiese sido un poco más complicado ahora me gusta la competitividad y la posibilidad de la floruga está feliz porque le ganamos y nos dio la semilla no está ahí como enojada como cuando la golpean en la cabeza y le quitan la florcita esa ¿qué pasa ahora? lo conseguimos sí es impresionante lo veloz ya sí, pero nosotros somos más veloces que ella aquí hay otro nivel pero quiero ver el mundo nuevo vamos a ir desbloqueando estas cosas cascadas doradas vamos allá y llegamos al mundo 3 cascadas doradas hay mucho que recorrer todavía y recuerdo bien la semilla reina debe estar junto al manantial del que brotan las cataratas o sea la más arriba de todo ay, no puedo omitir la casa del maestro poplino como se llame exacto porque no podemos saltarnos las pruebas y me dan la semilla directamente las reglas son las reglas y se aplican a quien sea incluso a los príncipes ok a ver ¿qué nos va a dar de apoyo? buena suerte bueno, el rey no está en peligro Bowser está a punto de transformarse en un ser todopoderoso y el tipo ahí dijo no, no mira, no te la puedo dar sigue las reglas ya, pero vamos entonces a ver esa es la que me gusta a mí y vamos acá ah, no tenemos una no podemos bien, vamos a este nivel entonces las pruebas de las mil saltamantas bien, no puedo saltar arriba de ella ¿cierto? porque yo salto y asaltan perfecto ya me di cuenta amigo plantita what, what si, yo puedo saltar y pueden venir desde abajo o de arriba ahora esto nos va a ayudar bastante y se sube hacia lo más alto no, no hay mucho ahí hay que saltar justo en algún momento eh, no me digas ay, pero me alcanzó igual no, 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 no necesito a ti arriba para presionar lo que hay allá arriba era obvio que va a haber algo bueno como esto ah, es un gigante ahora no lo sé amigo siempre esto se vuelve muy loco de hecho ni siquiera se hace el camino para acá básicamente cuando comemos esta flor la idea es pillar la semilla maravilla ya por ahí no es ay, me llevé la cosa grande ahí bien, fui destruyendo el camino hacia allá creo que puedo ir ahora por este lugar como siempre todo se soluciona con un poco de destrucción ni caos ay, el tipo sigue subiendo este oh, cuánto más ¿dónde está la semilla maravilla? creo que está por ahí ahí está estaba justo ahí abajo y nos fuimos uy, podría haberlo utilizado ahí para llegar a la bandera pero bueno ok, fuente papu ya esto fue una pequeña prueba de lo que es el mario maravillas ustedes saben dónde miren la corneta miren la corneta del mario elefante miren qué bonita miren ahí miren la puerta miren la puerta funciona de maravilla el mario maravilla funciona de maravillas ustedes saben dónde así que bueno, yo voy a seguir jugando acá y si les gustó el video recuerden suscribirse al canal síganme en twitter síganme en facebook síganme en instagram síganme en todos lados y compartan el video para que todos puedan ver lo maravilloso que ocurre el mario maravillas en el ustedes saben dónde maravillas en el pc maravillas que también nos vemos chao 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 chao